y la noticia del día de hoy es que ahora fecha 25 de diciembre ahora tipo 20 de diciembre señoras y señoras con ustedes les presentamos a la nueva licenciada del 4k resulta que ahora la alejandra fue a hacer los exámenes para licencia y los pasos y no sacó una sacó dos licencias la de moto y la de carro la de moto y la de carro te verán cosas pero dijo peores así dijo así dice las peleas de pareja ahora vamos con esta alma resulta que vengo yo le pregunto de y si pasaste los exámenes y me dice si me dice ahorita vamos para hacer tras en ya medio archivo dije yo la porque está dicho no me quería decirle había pasado no vamos mejor que no yo dije yo al rato las dos van y con licencia dije yo y después me llama y me dice mire camarón me dice yo ando mal de los nervios ando mal de los nervios este día ha sido tan horrible para mí pero tan horrible para mí que no tiene idea mire aquí me están diciendo de que necesitaba que trajera una cosa que me iban a dar allá donde fui a comprar los exámenes y le dije yo de ahí sí y de casualidad no sabía lo que necesitaba y me dice no mire en la mañana me salieron con que necesitaba mi partida original porque otra y una copia imagínese y lo importante es que la iba a sacar no importaba cuánto me iba a costar que cuánta cuenta tierra y todo un trámite no me importa mire estaba en la de la fila llegué y me dijeron necesitamos la partida original en ese momento salido para funcionar de un poco regresamos para san salvador hice los exámenes y después pasó lo que pasó de infia se tracen y el problema es cómo se te ocurre ir a hacer los trámites de licencia y no llevaba partida o que no llevaba y llevaba la partida pero lo que pasa que yo pensé que llevaba la original y no llevaba la otra y no es a la otra como me dijo escuchando dice la deis y dice la deis y que cuando ya llegó allá le dijeron necesitamos la otra partida jajaja 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 ella enseñó jajaja ella iba a los segundos jajaja 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 ella pensó que era un maestro de una high luz jajaja 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 bancaria que se paga que supuestamente ella la dejó pagada de hace como nueve meses más o menos de tantos meses y no me habían hecho eso y cuando yo con la ivana me dijeron no hasta el viernes la vamos a entregar y yo que van a venir el viernes imagínense imagínense bachivo no vino el viernes va pero ahora sabía ella que tenía que necesitar eso que lo necesitaba que le costaba a ella y a decirle a coco mira coco tengo que ir a recoger esto porque lo voy a necesitar para la licencia y no es solamente era sin esos documentos esta niña tiene que darle todo en la boca bachelet todo en la boca y esto que no está armado para preguntarle también y a todo en la boca le gusta sino que no es por gusto porque después lo acabaron y como hasta de los nervios me puse mal porque yo andaba es que mire una cosa llego y no me sirve eso y salgo para allá después poco tenía que hacer otras cosas que le había dicho y estaba haciendo los exámenes de ahí salimos y solo aparece atrás y yo no me acuerde de nada de esa cosa wow ahora ya no hay mucho tiempo ya es muy tarde vaya y después te vamos a ir acabando por ruta bicha pero es lo mismo así es lo mismo así enseñarla o decir lo importante que pase al final no es lo mismo aquí está aquí está que venga dentro de una semana y vaya tengo licencia y fuiste a recoger la cosa que te dije yo que fuera a recoger ya que estaba aquí si al tener entonces sólo de venir cocinando estamos aquí por una razón díganos cuente no por favor pues la verdad estamos una por una razón que viene entregar una canasta a una yo había prometido el vídeo donde usted la verdad no sé si salió no salió porque se perdió un vídeo cuando estuvimos aquí comiendo los panes por por qué es que la versión de este teléfono lo han actualizado verdad no sí pero está bien la comisión entonces el último vídeo como supuestamente vamos a grabar y se extendió ahí dije yo después lo voy a cortar y entonces lo empecé a cortar en cuatro partes y a la última parte creo que se sobrescribió el vídeo y se borró el original y sólo quedó la hasta la tercera parte así que no sé si salió pero no salió pero la cosa que si no salió usted dijo de usted dijo de que iba a regalar lo que lo que sucedió fue que me dijeron que había encontrado que había encontrado una hija abandonada suya ajá entonces yo como una persona perdida yo como buen padre va entonces dije yo no pues me hago cargo me hago cargo como buen padre la conciencia que por aquí entonces yo le prometía a la mamá a su ex yo le traje ahora la canasta que prometí no sé como otro es que ese es el nuevo hijo le gusta hacer las cosas sin cámara tiene razón a mí me dijo que nos iba a invitar para el propio día de cumpleaños de ella sin grabar ni nada cierto, 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 cierto ajá vaya diablo me he venido desde allá cargando la canasta desde allá a pie imagínese hasta desgastado viene abajo mire sí, 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 sí hasta lomo entonces no sé a dónde está fíjese me dijo que iba a venir cómo a la mamacita mira vos no, ya me va a pegar la mamá entonces, entonces aquí está pero no vas a encontrar la mamá aquí está de bloco a dónde está allá dónde está la mamá qué bonito espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate, espérate mira, espérate, espérate, me desocupo, viste vayas a diablo ah, se diste a la hija sí, se parece a usted, la niña ah, con razón sí, se parece con el diablo además que la niña está bonita es porque es rica no, como, qué diablo cómo, cómo, cómo que, no, de diablo ¿o qué es lo único que sacó la es que sacó la la al